Los concejales del Grupo Municipal Andalucista han comparecido en rueda de prensa para explicar y felicitarse por la resolución judicial que les volvía a dar la razón con la anulación de la sesión plenaria en la que defienden que su portavoz, Andrés Sánchez, no fue convocado en tiempo y forma al no funcionar en esa fecha la plataforma convoca. La justicia nos ha dado la razón, dicen los andalucistas, en relación a lo inadecuado de la convocatoria de este pleno donde, entre otros asuntos, se trataron los sueldos de los concejales socialistas. Estamos muy contentos porque llevamos tres años sufriendo esto y la justicia nos da la razón. Es decir, tú no puedes convocar un concejal de cualquier manera, ni tú puedes convocar un pleno extraordinario cuando tú quieras. Es decir, el pleno extraordinario tiene que estar bien argumentado y, sobre todo, tiene que ser algo urgente que no pueda esperar el pleno ordinario. Por ejemplo, el padre Javier se dio su motivo, venga, pues vamos a acelerarlo. Pero metió más puntos en ese orden del día que a ella le convenía, que eran los suerdos. Y metió la ordenanza de veladores y metió también los de Jardá, que ahora voy a pedir disculpas también a los de la hostelería de Jardá. Pero, claro, metió el tema a los suerdos cuando no había comisión, no había nada. Es decir, y ese punto no puede esperar al punto ordinario porque lo tiene que meter en un punto extraordinario. Así que llevamos tres años y medio. Y, claro, ganar hasta la sentencia que el Tribunal Superior nos dé la razón, que diga que a un concejal se le convoca a través del medio oficial, que él convoca o notificación en su casa y, sobre todo, que los plenos extraordinarios van las cosas que no pueden esperar. Es decir, que los suerdos no podían esperar. Teníamos ya un pleito por los suerdos. Hay otro grupo político que también tenía otro pleito por los suerdos. Y, claro, que metiera esto de una forma como lo ha metido. Que yo no me dio la opción a elegir, a venir o no venir a ser pleno. Porque, claro, yo no me entero. Porque yo me entero porque me llega el email y encima me llega el spam. Porque me han dado un email abierto que a mí y a mis compañeros no llega el spam. Yo, por ejemplo, tengo mi email. Todo lo que es un email que sea abierto, que no venga con seguridad o lo que sea, va automáticamente al spam. Entonces, me llegó al spam. Yo no lo vi. Es decir, a mí no me dio la opción de venir a votar al resto de los puntos. Entonces, que lo hará un juez y el Tribunal Superior nos dé la razón, pues nos alegra. Es todo lo debatido en el citado pleno que se denunció lo que queda anulado. Y no solo los sueldos, ya que es la sesión entera la que queda nula por esa sentencia ya firme. Los hosteleros, hay un par de ellos que me han felicitado porque dicen, bueno, gracias a ti este año no hemos pagado la taza. ¿De veladores? De veladores. Claro, queda anulada la ordenanza fiscal, no la reguladora. Es decir, la fiscal que es la que tienen que pagar los hosteleros, de recaudar, los hosteleros no tienen que pagar. Entonces, hay un par de ellos que me han dicho, gracias a ti no hemos ahorrado ni un dinero. Los del Padre Javier, bueno, pues ya todo el mundo sabemos que se la ha dado en otro sitio, en otra forma distinta. Y lo que más siento de dejar dar es que esperamos que el expediente se vuelva a iniciar y que, bueno, mi grupo se va a prestar a que ese expediente vaya un poquillo más rápido de la cuenta, que no sean perjudicados. Porque mi intención era pararle los pies a este equipo de gobierno que nos está maltratando de esta forma y que busca la artimaña para aprobar los sueldos de esta forma. Sabiendo que yo estaba en pleno trabajo de selectividad con muchos niños y muchas horas y una compañera de otro grupo político estaba de luna de miel. En relación al tema de los sueldos, desde el grupo andalucista se insiste en que estos son declarados una vez más nulos. Por tanto, esas nóminas deben ser reparadas por intervención y el dinero devuelto. Que los sueldos, por lo menos en ese punto, se quedan anulados. Y si no me equivoco, hay otro grupo político que también tiene ganado el primer pleno que hubo con los sueldos. Por lo tanto, esos plenos son nulos. Es decir, no deberían estar cobrando. ¿Pero los cobrados hasta ahora? ¿Qué ocurre con ellos? Tendrían que devolverlos, porque es nulo. Por otra sentencia que hay de otro grupo. Y aparte por la nuestra. Eso se lo dice a una alcaldesa y a un equipo de gobierno y ella es abogada. Por lo tanto, la ley se la conoce. Y lo que dice un juez también. Bien, ¿qué hacen si cobran? ¿Qué hacen si cobran? Esas nóminas deberían estar, además, por parte del interventor, pues, reparadas. Porque hay una sentencia, no dos, donde un juez, no dos, dicen que esos puntos son nulos. Ya se lo hemos dicho muchas veces, que nosotros no teníamos ningún problema en que ellos cobraran. Pero que hicieran las cosas bien. Cada vez que han venido los puntos de los sueldos al ayuntamiento de Marchena a un pleno ordinario o extraordinario, ha sido de mala forma. De manera que no haya dado una seguridad a sus concejales. Y hoy estamos en el punto que estamos. Que tenemos dos sentencias firmes del Supremo diciendo que son nulos. ¿Y ahora qué van a hacer ellos? Pues ellos verán. Cambiando de tema y en relación al anuncio por parte del equipo de gobierno de que Renfe se había comprometido a arreglar los trenes, los andalucistas se muestran incrédulos con esta medida. Que esos trenes tienen problemas muy gordos. La mayoría de esos trenes es cambiar la goma de las puertas que suena o que no hay aire acondicionado o cambiar la plataforma por una más moderna. Esos trenes han salido ardiendo en Extremadura. Y de Renfe, bueno, pues ya sabemos las promesas que desde que estaba Juan Aguilera en la alcaldía, que dijo que iba a hacer el pasanivel. Las marquesinas que también se han comprometido tanto los gobiernos de antes como los gobiernos de ahora. Es decir, que las promesas de Renfe ya sabemos cómo son. Mientras tanto los marxineros seguimos sufriendo los retrasos del tren. Y que, bueno, qué tipo de arreglo van a ser esos trenes. Es que esos trenes hay días que no salen porque no arrancan. Que especifique qué tipo de arreglo. Y volvemos a decir lo mismo. La emoción nuestra decía que lo que queremos recuperar es los trenes que teníamos antes. O por lo menos un modelo similar o que se comprometa a modernizar la flota. Para que queremos una flota antigua. Es decir, para que queremos el 600, que nos cambien el motor del 600, pero el chasis sigue siendo el mismo, ¿no? Que vamos a apoyar todas las iniciativas que salgan populares y sobre todo vamos a apoyar a todas las personas de movilidad reducida que están siendo más perjudicadas que nadie.